Saben que lo hago for real, no me quiero oír así Lo hago no, ya lo hice yo, estoy pasado, soy machín Pero creemos la receta, no me alcanza ni por cerca Mami, ya llegamos a la meta Nero, ¿qué estás hablando? Yo no te vi Y si lo hice, no me acuerdo, Riva o Thrill Baina, ¿te sorprende que yo sea así? Que estamos useando con flow de John B Tres, tres, se ve el seis, seis Se ve el triple de todos los que son ustedes Dicen que el ego entonces es que no pueden Quiero ropita, cara, rola y se ley Como canelo, puto, sucio pa'l suelo Tu perra me escribe, sé que tiene celo No me alcanza ni ene, ando pa' los cielos Como Macario, burlándome de ellos Shippers me están hablando, yo ni me lo puedo Cada vez estamos sonando, mejor que ellos Yo siempre voy a hacer peso pa' lo que quiero Yeah Estamos usando el ver en la cocina Estamos puestos para la esquina Shut up para el que calla y mira Pateando tu cara a mis saídas Como ya son de la vecina A mí no me importa lo que hablo y diga El slime es hecho a la medida Muy dime, odian tus amigas Ojo te pago como japonés Cuando estoy quemando cara a fitness Estoy ganando tanto que ya no me ves Antes no querías, hoy sí lo quieres Lo que sea distinto, yo nunca cambié Solo cambio todo lo que me gané Cambio la manera en la que me ves Porque solo quiero, no vas a tener 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 Pero creemos la receta No me alcanzo ni por cerca Mami, ya llegamos a la meta Mami, ya llegamos a la meta Mami, ya llegamos a la meta